Gamer Hacker que a lo largo de estos días de esta semana, y un poco más que eso, resulta que uno de los trabajadores de Electronic Arts, que al parecer es uno de los managers, publicó en el foro de la comunidad de plantas contra zombies, que los jugadores activos en la plataforma de PC, es decir, los jugadores de Steam, aumentaron muchísimo, les leo lo que dijo el manager, aunque la traducción al español es algo confusa, pero se entiende el punto de vista que nos quiere dar a entender. Hola a todos. Un comienzo perfecto. Puede que no sea tan grande como el fútbol americano universitario, pero los fanáticos aún aman la serie. Lo que necesito de ti es bastante simple, si puedes. Necesito capturas de pantalla de toda la información que puedas enviarme para poder enviarla y obtener más ojos en la serie. No puedo prometer ningún tipo de actualización del juego, servidores, contenido, etc., pero necesitamos poner en marcha las cosas sobre como nosotros, y me refiero a gente como yo, podemos apoyarlos a ustedes los jugadores, lo mejor que podamos. Modo de máximo esfuerzo. Saludos. Esto se manifestó debido a que desde el 23 de julio hasta el 30 de julio, los juegos de PBZ, tuvieron un grandioso descuento en Steam, Garden Warfare 2 y Barol 4 Neighborville, tuvieron un descuento del 90%, un descuento realmente bueno, que muchos jugadores de Steam, no iban a dejar pasar. Y claramente así pasó con Garden Warfare 2, basta con mirar las gráficas y observar que efectivamente fue una realidad. Aunque aclararé que estas capturas pertenecen a otro usuario, y fueron de hace 8 días más o menos, y en esta se observa que los jugadores activos, llegaron casi a un total de 10.000, y si fue así, solo que la captura es algo pasada. Y una vez dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.